Aunque no lo creas, hoy hablaremos de la isla de Pascua o también conocida como Rapa Nui. Esta isla volcánica pertenece a Chile desde el 9 de septiembre de 1888, en donde Chile conquistó la firma en un tratado que se hizo con el último rey de esta isla, Atamu Tequena. Esta isla se encuentra en el océano pacífico a 3.700 kilómetros del continente suramericano. Desde la ciudad de Calera, en Chile, situada en el norte del país, perteneciente a la provincia de Copiapó. Esta isla lleva aproximadamente tres milenios habitadas por los Rapa Nui, un pueblo descendiente de los polinesios. Ellos le llamaban a esta pequeña isla Tepito o Téenua, que significa en Bananga Rapa Nui, idioma local ombligo del mundo. Rapa Nui, o isla de Pascua, es conocida por sus enormes estatuas monolíticas humanoides hechas de piedras volcánicas, conocidas como Moai. Estas enormes esculturas fueron hechas por los antiguos habitantes de la isla hace más de mil años, para rendirle homenaje a sus dioses y así garantizar la fertilidad de la isla. Esta isla tiene más de 160 kilómetros cuadrados y 900 Moais. Estas de comunales estatuas llegan a medir hasta 12 metros de altura y el promedio de cada Moai es de 4 metros de altura con un peso de más de 12 toneladas. Y al contrario de lo que se creía, que solo eran esculturas de cabeza, estaban completamente equivocados, porque también tienen un torso y extremidades, estas estatuas que estaban enterradas en la tierra o arenas de la isla. Al ser desenterradas se llevaron una gran sorpresa a los investigadores de todo el mundo, ya que no podían creer el tamaño de alguna de estas esculturas talladas en rocas volcánicas. Hasta los días de hoy se sigue haciendo investigaciones sobre estas magníficas estatuas que son un enigma para la comunidad científica. ¿Y cómo fue la caída de Rapa Nui? Increíblemente esta isla se fue quedando sin recursos para mantener a su población que existía en esa época, ya que la tala indiscriminada de los árboles para trasladar a los Moai fueron minando los recursos de la isla, lo que condujo a que los pobladores entraran en disputas y se crearan grupos para poder subsistir, lo que conllevó con el tiempo a una guerra civil y lo que desencadenó fue la extinción de esta pequeña civilización. Si te ha gustado este video suscríbete y dale like, si no te ha gustado dale un dislike. Gracias, chao.